DJ Coala, marcando la diferencia Desde San Luis Potosí, México DJ Coala Cabenció toda la esperanza Se metió entre las pudieras Y le fue afirmando el paso Que bailaba la morena Al moreno que soñaba Recibir la vida entera La esperanza le dio un beso Vintiendo la primavera Los morenos En festejo Cantamento La esperanza Los morenos En festejo Cantamento La esperanza Merezo, pierna y cadera Que vienen como candela Merezo, pierna y cadera Que vienen como candela Sus venidas de la luna Van y vienen las morenas Y sus pechos agitados Andando como estrellas Por la tierra Van creciendo La esperanza De los pueblos Y bailando Están los dioses Bandera de los morenos Merezo, pierna y cadera Merezo, pierna y cadera Merezo, pierna y cadera Aquí vienen como candela Los morenos En festejo Cantamento La esperanza Los morenos En festejo Cantamento La esperanza Merezo, pierna y cadera Merezo, pierna y cadera Merezo, pierna y cadera Merezo, pierna y cadera San Luis Potosí, México DJ KOKOKOKOKOKOKOOLE